i tanto yo que te ve todas las voces muy buenos días hoy estamos presenciando aquí la sanitización aquí porque parece que hay venga por ahí hay mosco mosco por aquí mire este tan tratando de fumigar en estos rumbos y este y mira y va ahí van los los encargados de esa salubridad y la verdad pues es bueno verdad porque la verdad que prevenir la salud hay que prevenir la vida y todo eso hay que estar prevenido para que esté por nadie se enferme del dengue porque no es nada grato este es esa enfermedad y este vamos a tratar de este de llevar esta información a toda toda la ciudadanía para que no tengan agua encharcada y este y sepa que verdad este pues estando limpio las aguas las calles y todo pues nos evitamos mucho problema de ese famoso dengue verdad ahí se ve el humo ahí se ve ahí andan trabajando los hombres y vamos a llevarle este mensaje a todos que cuiden el medio ambiente no dejando cacharros y toda el agua sucia en los pantones también hay que tirar el agua a las flores no hay que llevar ahí hay que tratar de cuidar el medio ambiente mira y vienen con todo ahí vienen con todo mira bombeando bueno con este vamos a dejar aquí el vídeo y ya vieron que vienen trabajando nos vemos hasta el próximo vídeo no dejen de suscribirse amigos amigos Adiós.